¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Georgina Rodríguez festejara su cumpleaños en Dubai, la modelo decidió consentir al padre de sus hijos al obsequiarle un lujoso y costoso regalo para festejar su cumpleaños número 37. Por eso hoy te presentamos Georgina Rodríguez presume lujoso y costoso regalo que le dio a Cristiano Ronaldo. Fue el pasado 27 de enero cuando Georgina Rodríguez celebró su cumpleaños número 28 en Dubai, aunque no solo festejó su vuelta al sol, ya que ese mismo día también se estrenó su nuevo documental para Netflix, mostrándose promocional en el Burkhalifa. Por lo que ahora ha sido el turno de Georgina Rodríguez de consentir a Cristiano Ronaldo para su cumpleaños número 37, no escatimando en gastos y regalándole un Cadillac valuado en 113 mil dólares. Además del hecho de que es un modelo que no está a la venta en Europa, por lo que Georgina habría tenido que acudir a un importador para hacérselo llegar hasta Manchester. Por su parte, en el video compartido por Georgina podemos verla salir de su mansión junto a Ronaldo para ver la increíble camioneta, tomando a la madre de sus hijos por el hombro y tras esto se observa al futbolista subirse al asiento del volante. Aunque fue Alana, Eva y Mateo quienes mostraron su emoción al tomar asiento en la lujosa Cadillac. Felices 37 años al amor de mi vida, te amamos infinito, mejor padre y mejor compañero de vida que Dios nos ha podido destinar, luchador y merecedor de todo lo bueno que te pasa. Eres perfección e inspiración, escribió Georgina. Y a pesar de que Cristiano no compartió alguna foto o video de su increíble regalo, sí recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una romántica instantánea al lado de Georgina en lo que parece ser su fiesta de cumpleaños. Pues enfrente de ellos se encontraba un pastel, la vida es una montaña rusa, trabajo duro, velocidad, metas urgentes, expectativas exigentes. Pero al final todo se reduce a la familia, el amor, la honestidad, la amistad, valores que hacen que todo valga la pena. Gracias por todos los mensajes. 37 y contando, fueron las palabras con las que Ronaldo acompañó su publicación. Así que sin duda alguna, tanto Georgina como Cristiano no escatiman en precios a la hora de dar obsequios. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.